La gente lo pasa, pero estupendo. Los hombres se ríen mucho. Por supuesto que hay peleas entre medio, pero fundamentalmente se empiezan a dar cuenta de la vida que llevaron. Es muy entretenida la obra, que la gente sale muy feliz. Tres amigas de toda la vida y que se encuentran en un lugar insólito donde serán puestas a prueba en su condición femenina. Ahí ensayan críticas al machismo, la religión, las charlas de autoayuda y las relaciones de pareja. Todo esto con diálogos cargados de humor. La gente también necesita un espacio de recreación y de reírse y sobre todo reírse de uno mismo. Las mujeres tendemos a ser un poco serias a veces y hay que reírse de uno mismo y aprender a tener humor en cualquier situación. A la espera del veredicto, las protagonistas recorren sus historias de vida, comparten experiencias, se lamentan y se ríen. Aunque no se define como feminista, la causa del movimiento por la igualdad entre hombres y mujeres se encuentra presente en la obra. La gente no es que venga a ver una obra feminista, va a ver una obra de tres mujeres que lo han pasado muy bien en la vida y muy mal en la vida, pero de que lo pasaron mal no se han dado cuenta hasta este minuto. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Nosotros tenemos un índice de femicidios que supera cualquier otro país de Latinoamérica y esa cuestión tiene que parar, ¿no? Tiene que parar. Entre diálogos y situaciones hilarantes que tienen como escenario nada menos que el purgatorio, también hay espacio para hablar de la tercera edad y el abandono. Les duele a ellas cuando los hijos no te llaman, no te consideran, pero es mínimo, es mínimo comparado con la tragedia que hemos visto aquí en Chile de ancianos que se mueren en los asilos, en los asilos que son ilegales, que no tienen las condiciones básicas y sobre todo que lo único que quiere ese viejito, esa viejita es cariño, ¿eh? Es lo que más le importa, cariño, que alguien se acerque, que alguien le converse. Eso es una tragedia que no suceda. Se ha perdido el respeto por la gente mayor, que es tan importante, pero eso va desde el hogar. En el hogar a ti te enseñan que tienes que respetar a los mayores. Parece que ahora eso no está muy presente, yo viajo bastante en metro y me doy cuenta, por ejemplo, cuando no le dan el asiento a una persona mayor, yo voy y le digo, joven, ¿usted podría darle el asiento a esta persona? Es mayor que yo. ¿Sería posible? Y voy así consiguiendo asientos, porque creo que es importante que haya un cariño por la gente mayor, gente que ha dado todo en la vida por su familia, por la patria, por todo, entonces necesita que los respeten. Para Gloria Bernadides, se trata del debut en el teatro, luego de una prolongada y exitosa carrera como comediante fuera de chico. La jubilación no me alcanza para poder vivir, pero por eso es que tengo que seguir trabajando, porque la gente pensó que a lo mejor yo en Estados Unidos me hice rica, no, no fue así. No, yo tenía un trabajo en televisión que me daba un buen pasar, podía pagar los colegios, las universidades, pero bien apretado. No gané, nunca sueldo de rostro, nunca. O sea, ¿la jubilación no le permitiría vivir? No, no, a mí no. Con 42.500 espectadores, fue la obra de teatro más vista durante el año 2019, temporada parcialmente interrumpida por el estallido social del pasado 18 de octubre. El día 18 estábamos con el teatro lleno y de pronto empezamos a escuchar todo esto que ocurrió y nos quedamos acá hasta que pudimos salir y ya era distinto todo. Bueno, yo espero, mira, yo estoy muy de acuerdo, así como dice todo el mundo, estoy muy de acuerdo en todo lo que pide toda la gente, pero que se pida con, no con violencia. Mira, a mí me da la sensación de que este país fue un país hasta el 18 de octubre y muy otro de ahí para adelante. Ahora, no me atrevo a decir en qué va a terminar esto, no tengo idea, pero no tengo miedo. Tengo una confianza y una fe tremenda en que las cosas van a cambiar. Yo he vivido mucho en otros países, mucho, y años y años y años, casi 30 años, en diferentes países y este es el país con menos equidad que he visto en mi vida. ¿Por qué la gente debería venir a ver la obra? ¿Con qué se va a encontrar? No sé, no quieren, no vengan, no hay obligación. Yo creo que tienen que venir porque ya les han contado tanto que es buena que sería una lata que se la perdieran. You've got something for me Something you call love But can...